Y que nos está escuchando el doctor Félix Lonigro, un capo a nivel como jurista y abogado constitucionalista, que yo creo que habrá escuchado con mucha atención lo que decía Viñuales, porque él está hace mucho tiempo... Fue el primero que me dijo que él no veía justificativo o razón para que este gobierno termine en tiempo y forma y que los hechos cada día le van dando más la razón a Félix, que no es un adivino, sino que examina los hechos de la realidad y saca conclusiones. Félix, buenos días. Nacho Rivero saluda. ¿Qué tal? Buen día, Nacho. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo recuerdo cuando me dijiste, yo no veo cómo este presidente puede aguantar. A lo mejor sea, pero digo, viste que ya ni siquiera, mientras que hablaba con Viñuales y te presentaba a vos, ya apareció en todas las portales de los diarios y rompió como noticia del día, que lograron otra vez, otra vez, renegociar con el fondo las metas del país. Otra vez, claro, 7,7, un desmadre total, el dólar al 400, el blue. Otra vez renegociaron las metas con el fondo. Claro, ya ni con el plan llegar, porque ¿cómo vamos a llegar? Bueno, justamente por eso es que yo vengo diciendo desde hace, yo creo que hace más de un año que vengo diciendo... Sí, largo, más de un año largo. No, pero lo que pasa es que en realidad no es porque uno quiere que las cosas ocurran. Pero lo que pasa es que uno vislumbra, y yo quiero ponerme fundamentos, en el sentido de que lo ideal es que los presidentes terminen, pero cuando uno mira la historia y advierte que de los 30 presidentes constitucionales que han iniciado alguna vez, algún periodo, solo el 45%, o el 45% no lo terminó, uno se pregunta ¿y por qué fue eso? Y en algunos casos por algún fallecimiento, en algunos casos por el golpe de Estado, pero la mayoría de los casos fue por debilidad política. Y entonces uno mira la historia y mira la coyuntura, y uno dice, bueno, estamos frente a un presidente que definitivamente es lo más parecido a un maniquí que existe, pero que además es un maniquí que hace macanas todo el tiempo y dice barbaridades todo el tiempo, y tiene funcionarios que multiplican esas barbaridades todo el tiempo, como por ejemplo Inútil de Aníbal Fernández, y entonces uno mira el pasado y mira la coyuntura, y dice, pero si acá es como cuando a un médico le llevan una radiografía y dice, mire, de acuerdo a las experiencias, acá le quedan 6 meses de vida, y ahora, si después se salva, bueno, qué sé yo, estaríamos ante un milagro, pero lo que me parece es que si acá se llega al 6 de diciembre, con este hombre, con este equipo de gobierno, insisto en hecho, acá no son hechos negativos únicamente, son palabras, es leña al fuego cada día, con hechos y con palabras, porque no hay más que escuchar a Cerruti y que escuchar a Aníbal Fernández, para entender de que estos tipos, uno no sabe si en realidad tienen un plan para destruir todo lo que pueden, o si ya saben que se van y entonces quieren llevar todo puesto, o si son realmente incompetentes e ignorantes, o uno no, la verdad es que es inexplicable cómo esta gente actúa cada vez con la idea de que las cosas estén peor. Bueno, pues es que en la semana yo le pedí a Aldana que te llame, porque apenas escuché lo que dijo Aníbal, que después ratificó, y después lo que dijo Chivo Rossi, dije, ojo, porque, viste que lo que conocemos es el peruño por laburo, en mi caso me ha dado 22 años, sabemos que a veces los tipos se van de boca, pero a veces te están anticipando lo que tienen planeado a hacer, o lo que saben que van a hacer, con lo cual, ojo porque Aníbal puede ser un agorero o un tipo que dice, mira, va a pasar esto, esto es lo que vamos a hacer, si ganan la oposición, porque ya lo dijo el de Ate, que iban a tirar 22 años a tener el pila, ojo porque puede ser un peor, puede ser un anticipo de lo que tienen pensado hacer. Yo no tengo dudas de que al próximo gobierno no solamente le espera una tarea durísima en cuanto a cómo reciben el país, al estado en el que se recibe el país, y yo acá, además del estado propio, de la economía, de lo social, de la inseguridad, agrego lo que decía recién el candidato intendente de Lomas de Zamora, es un serio problema cultural el que nos dejan como legado, ¿no es cierto?, serio problema cultural, cosa que es peor, porque cuando el problema ya es erosivo desde lo cultural, el tiempo que lleva a revertirlo es mucho más largo, más allá de las políticas de yoke que se pudieran aplicar, supongamos, en materia económica, que las hay, existen, porque hubo un plan austral, porque hubo una convertibilidad, en fin, existen, pero el tema cultural no se resuelve con un yoke, se resuelve con varios años de desarmar toda esta estructura de colonización cultural populista que le ha envenenado la mente a tantos jóvenes que hoy, y a jóvenes y a no tan jóvenes, que todavía tienen inculcado ese fanatismo que realmente es lo que hace que las próximas generaciones estén comprometidas, o sea que la verdad es que escuchar todo esto y ver todo lo que se hace, nos lleva a pensar que hay un plan destinado a que después de las elecciones el próximo gobierno se tenga que ver también dedicado a tener que soportar los embates, no es que se van a quedar quietos, van a empezar a agitar, y Aníbal Fernández, yo no sé si consciente o inconscientemente lo ha dicho, porque no hay más que ver que la sangre que él dice que se va a arramar está siendo arramada en este momento, pero ellos quieren multiplicar ese caudal de sangre, porque van a creer que el próximo gobierno fracase, no hay ninguna duda. Vos sos un profesor muy, muy exigente, pero muy detallista, muy en las cosas. Yo estoy obsesionado con un tema, es decir, cuando esa semana manifestaron la mentira frente a tribunales, de que esa está proscripta, es una mentira absoluta, se han decidido, es una mentira, es un hecho irreal, pero yo tengo miedo que a diferencia del 15 y 19, que no le dieron los atributos del mando, le hicieron fracasar a la Asamblea Legislativa, ahora se agarren de eso y se metan del primer día con la legitimidad, para decir que ya ni siquiera de origen es legítimo. Yo tengo mucho miedo de eso, Félix, porque me parece que van a atacar desde el primer día. Bueno, justamente por eso digo que en realidad no se van a quedar tranquilos, justamente van a ir por la erosión desde el primer día, desde el 11 de diciembre de este año, va a haber toda esta gente que hoy es oficialista, va a estar trabajando en la erosión del próximo gobierno. Entonces, el próximo gobierno no es que se encuentra con tierra arrasada por un huracán, se encuentra con tierra arrasada por un huracán y por otro huracán que va a ir detrás de ellos mismos para hacerlos caer en cuanto puedan. O sea, lo de la proscripción de Cristina Fernández es un argumento mentiroso que están usando ahora, porque saben ellos mismos que no es así, pero es el argumento que va dirigido a los fanáticos a los que van a empoderar después de las próximas elecciones para que salgan a la calle a destruir todo lo que sea posible destruir para que no tengan que decir alguna vez que esta oposición de hoy al final tenía razón. No, no lo van a aceptar nunca. Por eso digo, va a ser difícil para el próximo viernes y ojalá, Nacho, que el próximo presidente tenga la humildad de decir, no vayan a creer ustedes que yo, próximo presidente, voy a resolver las cosas. Voy a empezar a resolverlas, pero se van a necesitar por lo menos 3, 4 presidencias de no kirchnerismo para, y yo también diría de no peronismo, para resolver los problemas de la Argentina. Son muchas generaciones que van a quedar comprometidas, sinceramente. Félix, como siempre, muchísimas gracias. Quedan muchos temas. Yo un día voy a hablar con vos para que me pasen limpio las causas de la señora, ¿no? Que tiene esa vialidad, con condena firme, bueno, falta las apelaciones, pero ya está en primera instancia condenada, que está por cerrarse con el voto de Figueroa, que rápidamente pidieron que, en algunos casos piden que se jubilen, en otros casos que no se jubilen porque va a votar el voto de la señora, o te suben los sauces, más que un día me pasen limpiosos porque eso es una maraña, ellos se marañan todo, ¿viste? Los retuercen a un punto que te confunde, los tipos. Bueno, exactamente. Lo que pasa es que ahí detrás de eso está la ideología, el loafer, y el apoyo de hombres del derecho, que también, como por ejemplo los Ramos Padilla, los Zaffaroni, que también desde la justicia quieren ensuciar las cosas, ¿no? Dios me libre. Feli, como siempre, muchas gracias por tu esfuerzo, por tu prédica diaria en la cátedra y escátedra, y por supuesto, buen fin de semana y a las órdenes, ¿eh? Bueno, gracias, Nacho, igualmente, buen fin de semana. Gracias, Feli. Es el doctor Feli Don Niro, eminente abogado cotidiano argentino.